Carajo Cuento con el culpachón, genera el patrón Se ve más que era de lo que antes era, pero le pasó Que su morena se le fue conmigo, tengo ese enemigo Pero es que yo tengo más durante el culpachón A mi morena lo asabró, que al manejarlo yo lo hago mejor Soy granadino Nací en Nanda y me de zapatones jamás y se caen Bajo a la población, no me paren las esquinas No me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación Caray, que espina la que tiene pan porque no le dan Una sonrisa como a mí la Luisa me la sabe dar Y estoy seguro que si ya la Luisa le he pedido algo más Pues me lo da lo que siempre Allí por delante del platanal Un terrenito para sembrar Y hasta conmigo se puede casar Soy granadino Nací en Nanda y me de zapatones jamás y se caen Bajo a la población, no me paren las esquinas No me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación No, 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 no Gracias por ver el video.